Que pronto llegará un día, que tú, que raza irá a buscar, que nada más me ha dado, país de las maravillas, que en el mar de la cama te contaba tu mamá. Yo ya no voy a llegar, sueñes de principias tú, nena chiquita eres tú, luna de Cristo tendrás, cuando la luna salga. Y me dejaste el misterio, que no intenté descifrar, y me dejaste esa cosa, que no sé cómo nos pregamos. Cartera perdida, dorado de amor, un día nos encontraremos, en otro carnaval, que no hay más suertes que aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ninguna tratadero, que pueda disolverse, escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Chiquijá, 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 chiquijá. ¡Ay, qué lindo, gracias por ver!